Música Bueno señores, hay, 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 hay cambios, cambios en cultura, hay si, se llevaron, se llevaron a la comisionada de cultura de República Dominicana en Nueva York. Asimismo, como usted lo oye, cambiaron a la comisionada de cultura allá en Nueva York. Hay gente que le gusta esto, que se ponen contentos porque no estaban muy a gusto con la comisionada de cultura que teníamos allá en Nueva York. No sé si ya no tiene la foto, ya, así la tiene ahí. El Ministerio de Cultura destituyó este martes a la comisionada de cultura en la ciudad de Nueva York, Lourdes Batista, y será reemplazada por Francia Vargas, educadora, poeta, escritora y dirigente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, dice el periódico El Caribe, que una fuente confiable y creíble, solicitando absoluta reserva de su identidad, suministró la información. La misma fuente expresó en que en las próximas horas se harán los trapazos de manos, pero antes Batista ofrecería una rueda de prensa, la cual estaba ya señalada de antemano. Se realizará una rueda de prensa para ofrecer todos los detalles del cambio. La nueva incumbente es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una licenciatura en educación, mención ciencias sociales, también educación con especialidad en consejería escolar en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Asimismo, tiene un doctorado en educación con grado summa cum laude de la Universidad de Baja California y labora actualmente en el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. La doctora Vargas fue directora administrativa de Codocul, pero cancelada el pasado 25 de septiembre por Batista mediante un encuentro párrafo en el que decía, hemos decidido prescindir de sus funciones como directora del Departamento de Educación del Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. No se explicaron los motivos de la cancelación de esta destacada profesional. Actualmente, la doctora Vargas es la directora de Educación de la Circuncisión 1 del PRM en los estados del noreste de Estados Unidos y directora junta de Educación de la Sesional, además de miembro de la Comisión Ejecutiva. Ahí está, señores, el cambio de la Comisionada de Cultura de República Dominicana en Nueva York. Ay, Lourdes Batista reemplazada por Francia Vargas, una destacada educadora, poetisa, escritora y dirigente del PRM allá en Nueva York. Esa es una de las quejas que tiene la dirigencia del PRM, que tiene personas preparadas y que no han sido tomadas en cuenta para ocupar puestos interesantes en diferentes lugares. Por ejemplo, ese uno de esta educadora, Francia Vargas, que tiene condiciones para ocupar ese puerto de Comisionada de Cultura. Ahí está un cambio que introduce la diva, que es la ministra de Cultura. Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política.